Gracias a la perrita Sacha perteneciente al OS7 de carabineros, más de 26 gramos de cocaína fueron incautados durante la tarde del pasado jueves 24 de noviembre. El procedimiento se ejecutó a las encomiendas recibidas en el local de encargo de un terminal de buses de Tolten. El paquete venía desde Santiago y el receptor ya fue detenido por personal de carabineros. Se trata de un mayor de edad sin antecedentes que será formalizado por el delito de microtráfico. Sí, efectivamente personal de OS7 de carabineros en horas de la tarde detuvo a un individuo mayor de edad quien se acercó a retirar de una encomienda y previo utilización de un CAN especializado que tiene OS7 se logró identificar la encomienda que portaba cocaína, ¿cierto? Y pudiendo después el personal verificar que en el interior contenía efectivamente 26 gramos de cocaína 26 gramos, 50 miligramos de cocaína procediéndose a la detención de este individuo por microtráfico de droga. Un 10% de los trabajadores de Home Center Sodimac de Temuco decidió abandonar el paro y volver a sus labores. El resto asegura continuará luchando por el aumento salarial de 7%. Lamentablemente para ellos aún no se ha generado negociaciones con la empresa y como si fuera poco, por el mes de noviembre solo se les canceló 8 días trabajados lo que equivale en promedio a 50 mil pesos. Estamos firmes, estamos contentos todavía en el tema porque seguimos adelante con nuestro movimiento. ¿Cómo van las negociaciones con la empresa? En este momento sería la mediación solamente. La información que yo tengo es solamente la mediación que hoy día está, ¿ya? para ver temas puntuales, ¿ya? Bueno, y lo otro en que hoy día la empresa nos pagó 8 días del sueldo mensual, cortó las fechas antes y lo cual también se está viendo a nivel de directorio en Santiago eso. Molestia ha generado en los vecinos del sector Amanecer de Temuco, el proyecto mediante el cual se pretende construir una nueva planta de revisión técnica. aseguran que esto provocará una gran congestión vehicular, más aún si se toma en consideración que en el mismo sector se construirá un CESFAM. Vemos con preocupación la instalación de la planta en el lugar donde se va a construir, porque a futuro vamos a tener el nuevo consultorio en el mismo sector y lo que va a traer aparejado esto es un grave problema de tránsito en el sector. Progreso y desarrollo sí, pero no a costa de la vida y de la calidad de vida de las vecinas y vecinos del sector Amanecer. Este macro sector no ha sido consultado por la autoridad del transporte para instalar una planta de revisión técnica y es un sector residencial. Por lo tanto, necesitamos que la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, la CONACET, se haga presente para que establezca de verdad cuáles son las prioridades de tránsito en ese sector.